Chicos estos últimos días he estado un poco ausente debido a la situación actual lo que más se necesita en estos momentos es personal médico y ustedes ya saben que un gran poder conlleva una gran responsabilidad por eso que cada vez que me solicitan tengo que estar presente pero antes de que ustedes me digan no me cuentes tu vida crack voy a presentarles el resumen de este último FUT Champions que no me he podido completar por obvias razones pero creo que merece la pena revisar algunos partidos ya que hemos tenido muy buenas actuaciones y sobre todo con esta nueva adquisición en defensa que es Lenglet que lo ha hecho bastante bien vamos a ver como nos ha ido en este último FUT Champions así que vamos con el resumen y empezamos el primer partido de este FUT Champions frente a una plantilla bastante normalita un equipo que pues no tiene mucho peso en defensa empezamos el partido con una gran definición de Ribery marca el 1 a 0 luego una jugada clásica que van a ver durante varios partidos de este FUT Champions Enrique la tiene por banda, pase hacia atrás y Ribery que define bastante bien frente al arquero el rival que lo iba a hacer bastante bien en esta jugada iba a mandar un pase muy bueno y Sisoko que define como si fuese un centro delantero con 99 de definición aun así igual íbamos a seguir atacando Enrique una vez más que la tiene hace la pausa vemos a Perisic abierto y marcamos el 3 a 1 una muy buena jugada colectiva luego una vez más Perisic por banda vamos a mandar el pase hacia atrás y Enrique define bastante bien para marcar el cuarto una vez más la tenemos por Enrique con banda la vamos a dar a Ribery Ribery que se saca un defensa queda el rebote y Jovic marca el quinto para nuestro equipo tenemos una jugada más colectiva esta vez tocan Enrique para Ribery Ribery que define con zurda bastante bien y marcamos el 6 a 1 el rival que va a tirar del cable esta vez y conseguimos nuestra primera victoria siguiente equipo ante un rival que la verdad es que se ve muy pobre en ataque con Diaby y con Rafinha dos jugadores que creo que no están a la altura para jugar competitivamente al caso de Diaby pues algunos les puede ir bien otros no también pero Rafinha con S3 de pierna mala creo que es más jugador de SBC empezamos el partido tocando de Enrique para Jovic Jovic que iba a devolverle la pelota a Enrique y vemos habilitado hacemos la pausa vamos a ir por banda y pasamos el pase hacia atrás con Perisic definiendo el 1 a 0 una vez más la asociada Ribery con Jovic que la semana pasada me ha ido bastante bien esta semana vuelve a confirmar que se entienden muy pero muy bien Jovic que tiene ahí la va a tocar con Ribery una vez más Ribery que coge el rebote y marcamos el 2 a 0 siguiente jugada una vez más la tenemos con Jovic Jovic que la toca para Saúl esta vez Ribery Ribery va a tener que encarar encara bastante bien y marca un buen gol el 3 a 0 la tenemos otra vez más con Saúl Saúl para Ribery Ribery que vuelve a tocar con Jovic Jovic que se la devuelve a Ribery y hacemos una buena devolución y marcamos el 4 a 0 al final iba a quedar así el partido y conseguimos nuestra siguiente victoria siguiente rival ante una plantilla bastante buena con Dembélé con Son con Richarlison un muy buen peso ofensivo arriba y atrás no se queda corto porque tiene muy buenos defensores Diego Carlos con Kimpembe y Lala como lateral derecho un rival que me iba a pasar por encima la verdad iba a definir bastante bien con Son y me iba a marcar el 4 a 0 con Dembélé marqué pésimo en ese partido no se puede hacer más siguiente rival ante otro buen equipo con Kanté Totti con Mbappé Tots Eusebio en su versión Baby que es mejor que la medio así que era un rival bastante bueno y veníamos de una goleada y nos iban a empezar marcando pero íbamos a tener una muy buena respuesta íbamos a marcar con Jovic el empate bastante rápido una vez más íbamos a tener a Perisic por banda tocando para Ribery Ribery que se genera el espacio solo que la toca para Modric Modric que la devuelve a Ribery y Ribery que define muy bien era el 2 a 1 Jovic que la tiene para Ribery y Ribery marca el tercero rival que ahí marcó bastante mal en esta jugada una vez más la tenemos de córner le íbamos a tocar para Perisic y Perisic que marca el 4 a 1 como pueden ver en este FUT Champions de lo que me han podido marcar en estos partidos pues he podido responder bastante bien al menos al inicio y bueno han acabado en victorias un poco contundentes el rival finalmente iba a tirar del cable en el 5 a 1 y siguiente rival una blandilla que diría que ese gatuzo a estas alturas no rinde lo que debería un Roberto Carlos que pues iba a pasar al lateral izquierdo pero Mendy es central con Lucas Hernández una blandilla que no lo veía muy pero muy top así que íbamos a empezar el partido ganando con Saúl define bastante bien como un 9 de área siguiente jugada le íbamos a tener con Ribery una vez más íbamos a irnos por banda íbamos a tocar para Henry que hace lo que mejor sabe hacer que es correr por banda llegar hasta la línea de fondo mandar el pase hacia atrás y Ribery que define bastante bien al segundo palo una vez más la tenemos con Jovic Jovic para Ribery y Ribery marca el 3 a 0 una vez más otra vez se vuelve a repetir el mismo tipo de jugada Jovic para Ribery 4 a 0 pero el rival pues iba a irnos a atacar una vez más la tenemos con Lenglet Lenglet que corre mismo carrilero izquierdo se va a generar el espacio va a tocar muy bien para Henry Henry que se va a ir por banda una vez más y con un toque sutil se la va a dar para Jovic Jovic que marca el 5 a 0 luego otra jugada bastante similar y vamos a repetir la fórmula para que Jovic marque el 6 a 0 finalmente el rival tira del cable y nos hacemos de la victoria siguiente plantilla que toca con Howard Tots un Griezmann Tots Dembélé Sancho Raúl no es una plantilla mala diría que es una plantilla que se puede competir bastante bien en la cual íbamos a empezar ganando íbamos a marcar el primer gol con Ribery se genera una cola de vaca y marcamos un 9 a 0 luego el rival que lo iba a hacer bastante bien se va a generar el espacio con Raúl y Raúl nos marca un verdadero golazo 1 a 1 una vez más la tenemos con Perisic Perisic por banda que manda el pase hacia atrás y Jovic que define bastante bien frente a Ter Stegen jugada repetida en este FUT Champions como les dije lo van a ver bastante veces Enrique la juega hasta el fondo llega hasta la línea de fondo pisa el área y manda el pase para Perisic que define bastante bien esta vez cambiamos los jugadores pero repetimos la fórmula esta vez Perisic para Enrique que define con zurda muy pero muy bien el rival que iba a seguir intentando íbamos a marcarnos el 4 a 2 y creo que era momento ya de poder ser serios porque un 4 a 2 siempre te genera algo de dudas pero íbamos a conseguir rápido el quinto gol con Saúl que esta vez de derecha se genera muy bien el gol y Perisic una vez más para Riveri Riveri que define muy bien frente al arquero 6 a 2 y una vez más quiero que vean este gol como se genera una contra de posición rival a irnos al contraataque que Riveri toca para Jovic esta jugada se genera muy bien Riveri una vez más vuelve a derrubar a Jovic y Jovic que marca muy bien el 7 a 2 al final iba a ser el resultado que la verdad me gustó muchísimo esa contra siguiente plantilla ante un rival que tiene una plantilla que a estas alturas se ve bastante corta dos tortugas atrás con Laporta y Lenglet al menos en sus versiones oro ya no sonrinden pero que nos iba a empezar sorprendiendo con Bruno Fernández nos marca el 1 a 0 una mala salida que tuve íbamos a resarcir nuestro error con una muy buena definición de Riveri pero ojo que este rival me ofreció una resistencia bastante buena 2 a 1 porque hasta el finuto 91 y recién íbamos a marcar el 3 a 1 vean como se genera este gol desde la salida de fondo íbamos a ir tocando Jovic para Riveri Riveri que llega a dar el pase luego toca define ante el arquero y marcamos el 3 a 1 un partido que se nos complicó muchísimo porque el rival pues a pesar de no tener una plantilla muy top lo hizo bastante bien aunque claro el arquero también se nos había cerrado íbamos a conseguir un 6 a 1 e íbamos a empezar bastante bien este FUT Champions siguiente plantilla y yo pensé que bueno este rival tiene 5 rojos bueno 6 de los cuales 5 son tots así que dije bueno este rival al menos debe jugar porque para tener esas recompensas o lo hace muy bien o ha tenido mucha suerte pero empezamos con un pase largo para Henry Henry que define ante un Yashin que no sé qué quiere hacer el arquero ahí marcábamos el 1 a 0 luego Henry una vez más que la tiene por banda toca para Perisic Perisic que marca el 2 a 0 lo hacía bastante lo hacemos bastante bien en esa jugada Jovic que se genera el espacio una vez más para Riveri y Riveri marca el 3 a 0 una vez más la asociación Jovic con Perisic Perisic que aguanta la presión del defensa y marcábamos el 4 a 0 el rival que iba a descontar iba a ser una muy buena pared con el palo porque Vardy coge el rebote y nos marca el 4 a 1 una vez más Riveri para Jovic Jovic frente al arquero quien hace lo mejor que sabe hacer que es definir marcábamos el 5 a 1 y el rival finalmente tira del cable así que siguiente rival ante una plantilla que bastante buena con Neymar en el ataque Kaká Riveri un partido en el cual el rival nos empezó ganando bastante rápido y vamos a conseguir el descuento ya en el minuto final nos ganaron bastante bien ese 3 a 1 siguiente plantilla Modric un equipo bastante bueno aunque diría que ese Bergman en estas alturas se puede quedar un poco corto pero en defensa lo veo bastante bien parado y en ataque pues Neymar Firmino Kaká y vamos a empezar ganando con Riveri el 1 a 0 una vez más y vamos a empezar nuestra jugada desde la defensa vean como se toca por banda Carvajal que lo debo decir es de los mejores laterales del juego me gusta muchísimo como apoya en ataque y vamos a hacer una vez más la pelota por banda para Perisic Perisic que se hace el freno manda el pase hacia atrás y Jovic que define muy bien el 2 a 0 luego jugada repetida Perisic por banda y vamos a mandar el centro a rastrón y Jovic marca el 3 a 0 el rival que iba a igual irse con todo me iba a relajar un poco y nos iba a descontar 3 a 1 yo dije todavía se puede controlar pero el rival se genera el 3 a 2 la verdad bastante bien y digo bueno acá ya hay problemas hay problemas hay problemas y hay graves problemas cuando me marca el 3 a 3 dije no hay que desesperarnos mandamos a nuestros revulsivos favoritos que es Rafa con Kent y Kent que manda el pase para el 4 a 3 Jovic en tiempo suplementario y en Bahu que iba a generarse muy bien el espacio nos marca el 5 a 3 al final el partido va a quedar así y vamos a sacar un partido que se nos complica por propios errores y vamos a conseguir nuestro 8 a 1 siguiente plantilla ante un rival que la verdad está bastante corto en ataque no veo ese trozar utzable a estas alturas así que bueno vamos a seguir ganando con un 1 a 0 luego rival que me empata con el Kun Agüero y vamos a conseguir el segundo mediante un rebote un rebote que coge Perisic y marcamos el 2 a 1 luego Riveri que se iba a generar bastante bien el espacio para Modric Modric que se acomoda para su pierna hábil y bueno marcamos el 3 a 1 una vez más la tenemos en ataque vamos a ver como es que Riveri si genera solo el espacio vean lo que hace muy buena jugada de Riveri me gustó muchísimo Jovic que la toca para Henry y Henry que va a haber salido al arquero y lo vamos a sombrear la verdad un gol que me gustó bastante muy buena jugada en colaboración una vez más Jovic solo frente al arquero marca muy bien 5 a 1 pero el rival no se iba a dar por vencido iba a seguir atacando nos marca el 5 a 2 y luego una vez más error en defensa mala salida mía mala desconcentración y me marca el 5 a 3 finalmente el partido iba a quedar así y conseguíamos un arranque de 9 a 2 en este FUT Champions como ven esta plantilla ha sido la que he utilizado en este último FUT Champions la Inlet que reemplazó a Militao de 86 la verdad que lo hizo bastante bien hemos conseguido creo que resultados bastante buenos hemos conseguido goleadas importantes aunque también hemos sido superados y creo que en eso debemos mejorar para la siguiente semana que ojalá espero poder completarla al 100% ya que pues me he dejado algunos partidos aunque debo decirles que le dejé la cuenta a un amigo por lo cual llegué hasta oro 3 bueno el mejor dicho lo llegó hasta oro 3 así que este fin de semana bueno mejor dicho el jueves vamos a tener recompensas de oro 3 que no es la gran cosa pero vamos a ver si podemos tener una mejor suerte con respecto a los oro 1 que hemos sacado en estas últimas semanas y si nos dan mejores cosas que lo que hemos tenido a lo largo de todo el año así que chicos hasta aquí el video si les gustó no olviden dejar su muy buen like y de suscribirse para más contenido de FIFA 20 nos vemos en el próximo video chicos adiós que nos vemos en el próximo video